Sevilla, del alma mía, Romero, de Andalucía, te quiero porque eres lo primero, lo mejor del mundo entero, con esa gracia ensalero, con esa feria de abril, tan graciosa y tan gentil, y ese río tan gitano, llamado Guadalquivir, Sevilla, del alma mía, Romero, de Andalucía, te quiero porque eres lo primero, lo mejor del mundo entero, con esa gracia ensalero, la girarda tan hermosa, que luce más que un tesoro, se ha hecho amiga de ella, la torre, torre del oro, Sevilla, del alma mía, Romero, de Andalucía, te quiero porque eres lo primero, lo mejor del mundo entero, con esa gracia ensalero, la única pena que tengo, que no veo por la mañana, pasar esa gitanía, cantando por Sevillana, ya no cantan gitanía, porque eso ya se ha perdido, ya no cantan sevillana, a la orillita del río, Sevilla, del alma mía, Romero, de Andalucía, te quiero porque eres lo primero, lo mejor del mundo entero, con esa gracia ensalero, la iglesia, ¡Vamos!